Nosotros venimos de Texas de Peque y pues nos ha parecido bonito porque ha sido la primera vez, nos ha gustado y ahorita vamos a experimentar con los juegos mecánicos a ver qué tal nos parece. Les invitamos a que vengan a pasar acá en familia, ya que es un lugar muy bonito, es para playa, pueden disfrutar con todos sus niños, su familia y disfrutar aquí en familia todo. Un bonito día.